¡Bienvenidos a otro video! Tienes que bailar Tienes que bailar Es mi intro Que verga No es eso, no es eso No es que el viejo me asusté Y bueno gente por primera vez Juanpa me invitó a su canal Por fin me invitó a su canal Juanpa Pues no tenía No tenía que ganar Pero bueno, ¿cómo estás? Espero estés muy bien Y bueno hoy vamos a ver el Messi ¡Messi Bitch Challenge! Hoy vamos a ver el Messi Theme Song Challenge La idea original se la agarré a Mario Ruiz Aquí les dejo su video para que lo vean Y chequen y digo, va a estar mejor pero igual Le doy crédito a mi cheta ¿Me estás diciendo que Mario Ruiz es tu enemigo? ¿Qué? ¿Pelea? ¡Pelea! ¡Ay no! ¡Qué miedo! El buen Juca va a poner una cancioncita Y Mago y yo tenemos que mirar ¿Cuál es? El primero que adivinan ¿Cuál es? ¡Mi padre! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! The millionaire team Bueno mi labor en este video además de darle un poco de calentura y sexiness a este rock Aunque estoy con dos iconos sexuales Es poner canciones o referentes a alguna película, serie, caricatura O nada más una cancion de algún grupo o cancion Tienes que adivinar cual es o en donde sale o donde se pone normalmente o en donde aparece esa cancion Olígame Te obligo a vergasas pico ¡Pátalo! Entre los castillos vamos a poder encontrar Crema para brindar Miel de abeja Un shot de limón Huevos de juca Qué asco, qué sexy Crema chantilly whip Claras de huevo Big Miel Huevos Mostaza molida Prueba número uno ¿Están listos chicos? ¡Estamos listos Juki! Qué buena hueva ¡Los tres dubis! ¡No rubras! ¡Rubras! ¡Rubras! Gane, 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 gane Deberían de dispararte en la cabeza por decirte el dubis poner las ruedas pero así así madre ¡Pero se equivocó wey! ¿Te la pelaste? Ok, bueno Vas, dale Vas Saca un papelito Uno, uno ¿Qué dice? ¡Chantilly! Huey, lo más sencillo ¡Ufa! ¡Wow, wow, wow! Qué pasado de verga wey ¡Ya se mamo la verga! Espera wey A ver lo hiciste bien lo hiciste ¡Uy po! A Una No, pero ¿qué? ¡Hala! Ve, no, si te lo me hagas ¡Ultra! Ve ¡Erga! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! No, perdóname, perdóname Yo voy a limpiar, yo voy a limpiar ¡Por favor no hay que limpiar eso! Bueno, wey, por favor No, wey Yo te miraba Te lo juro, te lo juro, te lo juro Te lo juro, te lo juro Te lo juro Te lo juro Play 4 Tele Pared Enchupe Madera Bocinas Piso Madre mía No, wey Cuidado Y No, no, no es Puede Un Un H ¿Dragon Ballita? No seas mamón wey No seas mamón wey No seas mamón wey Es la de Dragon Ball Es la de Shara Escavá Tengo mucho miedo wey Tengo mucho miedo wey Habanero Una buena mordida Si tiene que ser una cheta mordida Ok No mas 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 Esta chingo esta chingo Maticalo jefe No lo puedes escupir si lo escupes es otro castigo Es putazo la cara Acaba el nombre se veria si se lo acaba Siguiente uka please pon la siguiente cancion Please Estan listos que ahi viene eh Please go OHHHHH Taaa Taaa Ve Chote limon Chote limon Tiene una botrampa Mauricio me quiere soplar una cancion eh No es cierto Te juro tu eres ¿Le crees? Que puto cabrón Eso es uno que caga los dos No No Llevamos como unos 7 limones Ya tengo la siguiente cancion Aquí no hay limones verdad ¿Aquí hay limones? Uy no Que hiciste hermano Es una cantidad bastante considerable de limon Moris Es fondo ok Ok La de la crana o la de la crana Capido Todo 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 Uy se fue un buen trago ¿Lo acabaste? Lo acabaste Uy si se lo acabo Uy no 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 Uy Si se que si se que No 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 Es un perro Snoopy Snoopy Acaban de decir el nombre Pero Pero no lo digas con las dos Les voy a enseñar el video No 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 Looney Tunes Si El rubius El rubius Se anula Se anula Se anula Se anula Fuca es un idiota No puedo creerlo No puedo creerlo Que era? Castores cascarrabias Castores cascarrabias Se anula Vas Fuca Siguiente Híjole son unos idiotas Es una caricatura de los noventas Se mamo el pi** ¡Superman! ¿Qué es eso? ¿Bodas? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Perdad, Dios! Es que es el nombre de la canción, güey. Uy, te llevarías un punto extra si lo sabes. ¿Cómo que bodas? ¿Cómo que bodas? Dijeron, dijeron que cuando se supieran... El nombre de la marcha nupcial, se llama marcha nupcial. Ni tú sabías. Venga, venga. ¿Cómo lo ibas a ver, güey? ¿Qué rujete? Pero es que... No. Está igual, güey. Está igual, súper fácil. ¿Neta no lo tomas? ¿Y eso qué? Vas, no. Saca tu papelito. Please, mía. Please, mía. ¡Claras! ¡Se va a poner unas claras! No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡Qué mamón, güey! ¡Ay, se mamó la verga, güey! No, no, no. O sea, queda en la mitad. Esto es lo que tienes que... ¡Ay, no, güey! Eso es una exageración. Te lo tienes que enfundear. ¡Vá a meter eso! Piensa que son proteínas. ¡Proteínas! ¡Rayos! ¡Mau! ¡Mau! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Ahí está. No saben a nada. No te queigas, güey. ¿Sabes, Ricas? No. Siempre hay una curiosidad. No, tranquila. No. ¿Qué me sabe culero? Güey, me habrás muy malo en este juego. ¡No me provoco nada, güey! ¡Aventate el problema! ¡Vinit! ¡No! ¡Qué gran chanchullo fue ese! ¿Cómo vas a chanchullo? Es una nota inconfundible. Ajá, inconfundible. ¿Qué? Ah. Es un huevo, güey. Es un huevo, es un huevo. ¡Güey! ¡Me estás latimando! ¡Esperte, espéte! ¡Me estás latimando! ¡De huevos me vas a latificar! ¡Me estoy pegando con el huevo a propósito! ¡Güey! ¡Güey! ¡Guey, guey, 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 guey! ¡No me vas a deshaclarme de las pierdas! ¡No me vas a deshaclarme de las pierdas! ¡No te vas en partidas! ¡Me estoy quitando por qué...! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, damos! ¡Adiós, espéte! ¡Mario, damos! ¡Mario, damos! ¡Mario, damos! ¡Te tocó miel! ¡Te tocó miel, te lo vacía de que… ¡Garrate miel, la cabeza! Hijo que puto horre… No, 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 no. No lo puedo creer. ¡Ya! ¡Ya! No, 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 se lo volvió, se lo volvió Híjole, güey ¡Llevao! ¡Yo gané! Mau perdió Pero este video no ha terminado Este video tiene parte 2 Está en el canal de Squimau Vayan a mi canal que va a aparecer aquí Ahí, exactamente, ahí Y ahí va a estar la segunda parte de... Híjole Vayan a ese canal, suscríbanse a este ¡Denle like si les gustó! Y si no, pues no ¡Mais! Y eso fue el video de hoy Si no les haya gustado, denle like Comenten su color favorito Y para quienes no sepan, antes de que se vayan Yo estoy trabajando en una serie Que se llama Camino de Estupideces Si no lo han visto, chequenla Aquí les dejo el canal de la serie Y aquí abajo les dejo el primer capitulo Vayan a verlo, los quiero mucho Al igual no se les olvide checar el canal de Mau Para ver la parte 2 de este video ¡Sexo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!